Te cuento y cuento para la comunidad de San Carlos que es tan productiva, que trabaja tan fuerte, tan pujante y es tan tenida en cuenta para toda la provincia de Santa Fe. La asociación APIME viene trabajando desde hace más de 3 años, 4, fuertemente con el entramado productivo de toda la provincia y fortaleciendo a las PYMES a través de capacitaciones, profesionalizándolas y pensando en la exportación. Así fuimos caminando desde el 2018, en el 2019 yo recorrí Barcelona y fuimos hermanándonos con la gran asociación catalana PYMEC y fuimos encontrándonos. En este camino el ingeniero Bertona, junto con su empresa Collaboring, que empezaron a trabajarlo, fueron creando esta plataforma de e-commerce. Es una plataforma que permite que una PYME chica, una PYME mediana, una PYME grande o una PYME con capacidad de exportación, pueda sumarse y estar conectada, vinculada, donde cada necesidad se carga y así se va encontrando soluciones a través de inteligencia artificial que tiene la plataforma. Esto se presentó ayer en el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe y en el Consulado Argentino en Barcelona. Lo que busca también, por lo poco que vamos conociendo de esta plataforma, es la vinculación de PYMES y de empresas también con el mundo exterior, en este caso con lo que serían empresas o PYMES que radigen en Cataluña, en España y en otros lugares del mundo. Por supuesto. Nosotros tenemos un convenio muy importante con la gente de PYMES. Ellos representan casi a 6 millones de empresas en Europa. En Cataluña son más de 120.000 empresas. Y, bueno, después de años de trabajo y confiar en nosotros, a través de este socio que es común a las dos asociaciones, tanto a PYMES como a PYMES, pusimos esta plataforma a disposición de la provincia de Santa Fe para que todo el entramado provincial se suba. Creo que se cortó la comunicación. Vale, a ver si podemos retomarla porque realmente estaba muy interesante. Recordamos, estábamos hablando con Andrés Romero Jones, es director de proyectos de PYMES Santa Fe y nos estaba hablando acerca de esta presentación que han hecho en el día de ayer de la plataforma Collaboring, esta plataforma que busca generar justamente este enlace con empresas de la provincia, pero también con empresas de Cataluña, de España. Y, bueno, estábamos hablando un poco acerca de este proyecto. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, perfecto. Bien, bueno, podemos continuar con la idea. Sí, te comentaba que, a ver, la idea es proyectarla en un marco mundial, pero lo más importante es el desarrollo provincial, que cualquier emprendedor o empresa PYMES de la provincia de Santa Fe pueda relacionarse y pueda ser proveedor de una empresa más grande. Claro. Eso es lo importante. O sea, por ahí me comentaban muchos asociados nuestros que dicen, pero no es para nosotros. Sí, sí, es para todos. Porque me decían, nosotros somos una empresa chica, tenemos cinco empleados, no vamos a llegar a exportar. Bueno, pero sí vas a fortalecer y podés ser proveedor de la empresa que está importando. O sea, y es todos los rubros. Claro. Florífico, construcción, gastronómico, software, diseño. Para quien quiera incorporarse. Hoy estamos trabajando con la tecnología. Claro. Sí, y más la comunidad de San Carlos, que bienvenida sea, que es tan productiva. Estamos hablando de PYMES, empresas y entidades que sean de carácter privado únicamente. Mirá, la plataforma articula todo tipo de espacios. Nosotros como asociación representamos a empresas privadas. Somos una asociación privada. Pero trabajamos fuertemente con el Estado santafricino, con el Ministerio de Producción, con las agencias de desarrollo, con todas articulaciones de espacios públicos y privados. Esto va a generar una interconexión, por ahí se lo explico de modo más casero. Es como un LinkedIn, que es entre profesionales, sumado a inteligencia artificial. A través de nodos y a través de encuentros, matching, se va encontrando uno con el otro y la misma plataforma te va generando como si fuera una gran feria virtual y te va conectando con quien vos estás interesado o las soluciones que vos estás buscando. ¿Puede participar o puede unirse a Colaboring cualquier empresa santafesina? Cualquier empresa santafesina. ¿No hay límite ni de grande ni de chico? No hay ningún límite. Está abierto a todas las empresas. Está abierto a las asociaciones. Está abierto a cualquier entidad productiva. Nosotros pusimos esto, y gracias al Ministerio de Producción de la provincia, a disposición de todo el dramado productivo de la provincia de Santa Fe. Andrés, ¿hay algún estudio que hayan realizado previamente? Bueno, ustedes trabajan muchísimo con lo que es la empresa de la provincia, las pymes. ¿De cuántas empresas aproximadamente o pymes podrían, en números digo, forman parte hoy de la provincia y podrían sumarse a esta nueva propuesta? Vuelvo a repetir, se pueden sumar todas las pymes que quieren pegar este salto tecnológico que lo desean. En nuestro entramado provincial tenemos casi más de 15.000 empresas, pero lo que digo es cuál, y más del radio que ustedes representan, ese entramado de San Carlos, Hesler, Las Tunas, San Cienimo Norte, es tan fuerte y es tan bueno que cualquiera se puede subir a la plataforma y puede ir a ser proveedor de una empresa de reconquista como una empresa del sur de la provincia y otro entramado productivo que lo sumamos ayer fue el de Campana, en provincia de Buenos Aires. Así que esto va a ir creciendo a medida que las empresas se vayan logueando o inscribiendo dentro de la plataforma. ¿Cuál sería la plataforma si algún empresario nos está escuchando que dice bueno, a mí me interesa muchísimo, ¿cómo tengo que hacer para formar parte ya de esta plataforma? Colaboring. Buscan en internet la plataforma Colaboring. Como colaborar más la ING de ingeniero. Colaboring. Bien, y allí ya salta y tiene que completar los datos y loguearse. Si no lo encuentran, buscan en Facebook o en Instagram o en Twitter Apime Santa Fe y ahí está toda la información a su disposición. O buscan la web de Apime también. Estamos abiertos para todos y estamos para ayudar, para poder pegar este salto de calidad para toda la producción de nuestra provincia. Sobre todo en estos tiempos que corren, pensaba, ¿no? Porque con la pandemia, con el COVID-19, se han agilizado estos procesos de realizar todo otra vez y con la virtualidad. Bueno, qué importante contar con estas plataformas que vinculen las empresas con herramientas que estén en el alcance de cualquiera, con una computadora, con un celular, que se puedan vincular. Exactamente eso decía en el lanzamiento, lo decía el cónsul español acá en Argentina, desde Rosario, la importancia del talento argentino y la importancia de nosotros. Esto se empezó a trabajar pre-pandemia y hoy, post-pandemia, transitándola, nos encuentra con otras herramientas para poder trabajar mejor. Tal cual. Sí, sí, seguramente va a impulsar aún más el desarrollo de esta comunidad. La comunidad sigue creciendo, están todos invitados a sumarse. Esta es una plataforma gratuita y está a disposición de cada uno de los emprendedores y empresas. A la vez también pueden ser socios de TAPIME y entrar en el entramado de todo lo que uno va generando desde acá. La plataforma va a permitir, en principio, estar dentro de una comunidad donde uno recibe información, recibe nuevos conocimientos, recibe acceso a que las entidades lo van a informar, a créditos, a financiamiento, a ferias internacionales y además, también puede ser proveedor de otra empresa o generar alianzas, alianzas con otras empresas para llegar a otros lugares. Sí, la verdad que... Eso es lo que tiene a través de esta inteligencia artificial que está dentro de la plataforma. Es muy amplio el panorama, pero son herramientas sumamente útiles para todos aquellos empresarios que nos estén escuchando y que quieran sumarse a esta propuesta para, bueno, también darle una vuelta de tuerca si se quiere su emprendimiento y comenzar a crecer desde otro aspecto. Por supuesto.